hay que luchar por la vida jefe para donde vamos a agarrar bueno ahí vamos las bolsitas bueno amigos míos queremos agradecer una vez más a otra donación que hemos recibido de parte de Teresa ella nos mandó una ayuda de 100 dólares son 750 centavos entonces ella pidió que compráramos un quintal de frijol y si se puede maíz entonces quiero explicar el quintal de maíz acá en este depósito nos están ayudando o nos están vendiendo a 150 por el otro lado está 190 hasta 200 solo que el frijol si está poco caro esta bolsa es de 5 libras no es el de arroba no japonés hay que pesarlo ajá si puede vamos a conseguir bolsa de esas bueno entonces explico este el quintal de frijol nos costó 550 que sales está más caro el bendito frijol entonces este bueno explicamos esto para que ustedes vean cómo va todo esto entonces podemos decir que hagamos la cuenta 550 más 150 sería un total de 700 que sales y se nos fue en solo el quintal de frijol más el quintal de maíz que vamos a llevar ahorita y recibimos 100 dólares son 750 centavos entonces en los 50 que sale pues lo vamos a agarrar podemos decir como para gasto de pasaje combustible como sea porque nos tienen que llegar a Santa Lucía y está como una hora de camino entonces aquí el señor pues nos está ayudando con la pesa a pesarlo pensaba no dar 10 libras de frijol pero mejor decidimos 5 para abarcar un poco más porque realmente está caro vamos a echar pero bueno es una bendición grande y se está haciendo y se va a entregar porque realmente hay mucha gente que lo necesita ¿qué pasó? le ponemos las bolsas ah mira las bolsas ah también las bolsitas bueno ahí están las bolsitas ya Emily ya fue por ellas ahí está entonces este queremos esta la manera de abarcar este aquí hay más bolsas pero no hay no hay nada pero mira aguantan bueno aquí está el japonés también ayudándonos acá esta ocasión 5 libras para cuántos días alzará cree usted 5 libras? depende de que hagan si depende de cuánto hay en familia va usted tiene que haber mucho señora buenos días si puede si puede si puede si puede todo eso tiene que verse mucho va tiene que ver mucho si es cierto el frijol la estatura más que el maíz o que ajá ah porque si una libra frijol así corriendo vamos 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 a dar digo yo una 10 libras de maíz con una de frijol para que se ayuden ahí están los 5 libras buenos días aparecimos nuevamente mire vamos a invitarle frijol está caro frijol usted 550 está carito y no es buen frijol será? no ah pues ¿cuál es el buen frijol? yo compre una tienda yo compre una tienda no es el mismo es el mismo es el mismo? si no sirve se corta el dinero que es un gran leñal lo hice en el juego que tengo cuesta va usted si hoy no hay buen frijol ah pero como dicen uno va lento pero seguro ajá tener paciencia porque no queda adiós el no hubiera y hoy te voy a ver medio mejor mejor vamos a llevar que me te le dole pero ven favor al señor que nos ayude a pesar de una vez no porque no tenemos balanza no tenemos y una vez hagan el favor de ahí de pesar ya que lo voy a pegar de una vez es que esas puertas son muy sencillas si que me te le dolen ajá dicen que es negra mejor las negritas pero ahí se va suave ahí ve para que ya hicieron ya hay que hablarle de amor le dole le dole despacio no no le da muy chiquita mucho japonés mucho muy sencilla si m m m bueno que calor va cogiendo esta sudando japonés ya así se va a adelgazar se va a adelgazar mira ese día los 6 y tal llevamos un paso le dio se hizo 60 bolsas va de 10 libras miren pero como la bolsa era grande el huequito se pesó si ajá miren ay dios mío se han comprado en nevera ajá ajá pero no compraron en la tienda y ahorita donde van a entregar para santa lucía a santa allá nos vamos a ir yendo para santa yendo yendo para santa yendo yendo para santa mira que gentil la calle usted parados si en un ratito terminé en el puente en la huelta de la naranjo por ahí empezamos pues ay dios mío un ratito pero esa ayuda del gobierno o nada no 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 nada que ver nada que ver miren esta ayuda viene o sea le voy a explicar como funciona esto nosotros somos un grupo de muchachos que nos dedicamos especialmente a ayudar es ayuda social ya ajá entonces por ejemplo hay una abuela señora un anciano una abuelita irá en cama o sea nosotros llegamos hacemos una grabación con ella puedo decirlo así y por media grabación lo subimos a las redes sociales prácticamente tenemos un canal en youtube y ahí muchas 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 personas lo ven de varios lugares de varios países y por medio de eso hay personas que colaboran ya por ejemplo mira alguien postra un cama dice mira hoy quiero ayudar a la señora le voy a mandar los 200 mensales o le voy a mandar a su caja de víveres o algo va usted entonces ya nosotros lo recibimos y lo entregamos así públicamente va entonces por medio de eso la gente se motiva mire esto empezó así yo en un día de esto fuimos a Mazatenango fui a ser mandado va usted andaba por allá cuando iban de camino miraba un montón de personas en las calles una bandera blanca pidiendo ayuda va usted entonces dije a los muchachos miren muchachos realmente da tristeza ver aquí los hermanos todos somos hijos de dios va vos entonces yo dije este da tristeza ver esto digo las patojas y se me dio la iniciativa de comprar un quintal de maíz y allá en Mazatenango ya ni una vez lo pesamos por 10 libras lo pesé lo pesaron va usted y a la vez pues lo preparamos ya cuando venían o de regreso lo pasamos empregando a las personas que están todavía paradas en las calles e incluso había llovido ¿Va Emily? había llovido yo estaba parado ahí bajo el agua ahí mojados y mire usted que un quintal de maíz se hizo varias libras 10 libras en bolsa eso empregó lo empregue entonces le digo y fue una iniciativa que yo di y gracias a dios hubieron buenos corazones ya una persona después se comunicó conmigo y mandó una ayuda de 900 quintales anterior y compramos 6 quintales ya no fueron 1 fueron 6 ya después va usted fueron 6 y nos fuimos para Santa Lucía esa línea para allá y hay una cantidad de personas también parados en el asfalto pidiendo ayuda va usted y la verdad fue bendición grande muy contenta la gente nos recibió 10 libras de maíz ya que realmente vaya que lo bueno ustedes están recibiendo ayuda de parte del presidente no nosotros no estamos no si pero esto no es presidente no 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 mire realmente estamos fuera de todo eso mire nosotros estamos realmente estamos por la bendición de dios puedo decirle con la bendición de dios y muchas personas pues ven nuestros videos y ayudan ajá así es como pues nosotros estamos tratando de manera de ayudar mas ahora en estos casos va usted la enfermedad que se ha expandido cuanta gente no hay necesidad un muchacho ajá un muchacho un puro muchacho él y lo vi en el pie si fue si fue que era el de él no y fue usted mire estaba en una azucamita pobrecita y era usted lleno del grano que era como su cuerpo era un muchacho delgado delgado y él llorando porque ya estaba él no tenía ni una parte llena que triste que triste va usted y en la cama decía él yo quiero que me ayuden decía porque realmente yo no tengo que y solito él que maña mi sábado decía él ay no que por dios donde está el mentado el presidente que no hace nada entonces por esa gente mire hoy en día hay mucha necesidad como usted está optando ahorita esa persona nosotros hemos llegado mire doña realmente hay personas que no tiene pero ni siquiera una tortilla para comer hay personas nos han recibido las ayudas hemos llevado 100 que sale a 150 o 200 que sale de víveres en una bolsa hemos llevado esas hay personas que lloran de alegría agradecidos por lo que le hemos llevado entonces eso nos ha motivado nosotros nos ha motivado a seguir adelante especialmente por seguir ayudando 5 entonces si usted si está colaborando qué bueno qué bueno yo solo quiero la colaboración y yo lo que me impago es poner mi carro y lo distribuir si pues es cierto no hace tiempo que le mandamos el planto de críos para cortar las bolsas y enfocó que traía uno de críos así como ese que es donde cargaba los de víveres pero en medio todo en un ratito sí ese ronnie llora cuando está en el Facebook ve como llora maldamente porque le ve la situación y el alcalde donde están los alcaldes del presidente de esta comunidad para que nos ayude esta tarde van a ver porque Fernando redució si va si lo voy a tirar yo para alcalde lo voy a tirar yo de japonesa ya está y aquí dice donde está el alcalde de Concepción lo queremos ver en las municipalidades y dice que nada no se la pasa nada y que está haciendo pero no ya no sale mire más que hoy más que hoy el día la gente necesita mire una camionada de víveres bendición grande para la gente pero uno a veces quisiera darle a todo el mundo pero no uno puede abrazar a todos en un ajá trajimos chale japonés bueno vamos a empezar con el maíz pues mire entonces nosotros ya llevamos ajá no pero tomo dejalo vamos a dejarlo porque no hay dinero quiero echarlo si todos lo se dan en el costal porque en el costal el chalo va a meterlo ahí va a decir que se van a romper las bolsas de ahorita chiquito es que en el costal el chalo me dijo así es mire japonés no tiene ganas no tiene ganas entonces nosotros mire nosotros nos hemos metido varias aldeas varios lugares hemos ido a Sacualpa Joyavate Che hemos ido por allá a entregar ayuda ajá hemos andado por allá mucha gente también hay niños allá tipo de nueve diez años ellos trabajan mucho eso es lo típico haciendo fajas hay ambos niños trabajando así para ganar sus centavitos entonces en otra ocasión compramos esto de parte de una suscriptora ella es Teresa Teresa hizo esa obra puedo decir de caridad entonces nosotros sacamos doble bolsa mira porque es muy sencilla cuidado despacio despacio bueno entonces ahora quitarle maíz se va a bajar ya casi terminamos aquí va lo bueno 3 libras 4 4 se va se va fue el último japonés bueno no 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 mira en las calles mira cómo se mira aquí no se ve tanto mira para la ochitimula la gente pura jóvenes criando con su nieto y una bandera para que le den y fíjese que los muchachos vienen años años de estar en Estados Unidos años y le mandaron no sé cuánto de dinero para que compraran víveres y que le dieran la mano y le mandó para niños así desnutridos leche qué bendición y la gente está contenta con él porque él es el único que está ayudando y alcalde de chiquimula nada igual que aquí nada nada todo eso de ahí de chiquimula siempre se mira no se mira no se mira que hoy el día se necesita chiquimula 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 chiquiapa chiquiapa también también y y y y y y ahi están sopleteando bueno voy a esta grabación por aquí amigos voy a continuar en otra serie de videos por acá y ahí pues si alguno de ustedes quiere colaborar le va a ser de gran bendición número que leo en los whatsapp es 425656565 a este número se puede comunicar y acá todo se hará públicamente eh de lo que es la ayuda este bueno entonces una vez más queremos decirles gracias a a señor Teresa que ella ha hecho esta esta ayuda entonces y acá tenemos el el recibo que lo pueden ver por acá está en en la cantidad llamando 700 si logra enfocar la cámara bien acá permítame 753 sales eso fue lo que ella mandó vean entonces este ahí fue lo que está experimentando 550 del frijol y más 150 del maíz un total de 700 entonces los 53 sales lo vamos a agarrar nosotros para como pasaje combustible vamos a decirlo y desde ya pues gracias señor Teresa Dios la bendiga por su corazón japonés órale estamos bueno continuamos con el maíz el maíz la Emily la Emily le agarró el chance magradora ya me gustó lo vamos a dejar aquí fíjate vamos a colgarlo muy bien muy bien Emily Emily ah cuál es sí yo digo que sí ni el libro va en cada en cada como se llama ve mande ya ahí va ahí va más rápido es más rápido el maíz va ahí va queda como la bolsa no sé qué ya también cuesta ahí da cuico también ayudándonos ve creo que ya solo son bolsas bueno para lo que quieran para lo que quieran también apoyar al japonés pues él tiene su canal ahí como japonés y elisa ahí se les hace la invitación ahí a apoyarlo a muchachas les va a agradecer buena onda si yo le apoyaba ahí está japonés con la elisa ellos están saliendo también en ese canal elisa está saliendo hola perdón ya 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 ¿cuántos cintas le van a dar? uno 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 como llamamos frijol bajamos el frijol fue y 150 ahí se gastó más pero como la sucriptora dijo que compraran los frijol pues está comprando bueno don 150 ahí está miren aquí va 100 y aquí van los 50 le agradecemos mucho gracias por el gran favor que nos está haciendo acá entonces para todos, este, creo que por acá echame un culo aquí, mira echame un culo aquí, mira echame, japonés japonés puro carro doble japonés puro carro doble muchas gracias